El expresidente abandona el hotel de centro de Bruselas en el que se alojaba y se muda a una de las zonas más exclusivas de Bélgica. Y no es la primera villa de lujo que ocupa desde que huyera a ese país a finales de octubre. Se cumple en tres meses de la entrada en prisión de los siete exconsellers catalanes. A día de hoy siguen en la cárcel de Extremadura, Junqueras y Forn, aunque hoy el juez del Supremo tiene que comunicar si deja a este último en libertad tras renunciar a su acta de diputado. La justicia, tanto la militar como la civil, investiga las denuncias de una soldado que asegura haber sido violada por varios compañeros en la base aérea de Bobadilla, en Málaga. La joven afirma que también la drogaron para abusar de ella. Tiroteo en un instituto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Hay dos jóvenes heridos, uno de ellos en estado crítico. La autora es una niña de apenas 12 años que ha sido detenida. La policía cree que el disparo ha sido accidental, pero investigan cómo pudo introducir el arma en el centro y burlar los arcos de seguridad. Si van a Ámsterdam ya no podrán pasear libremente por el Barrio Rojo, donde están los famosos escaparates con prostitutas ofreciendo sus servicios. El ayuntamiento de la ciudad ha restringido el acceso a los turistas. Sí, porque los dueños de los locales se quejan de que hay tantos visitantes que están perdiendo clientes. Por eso han decidido limitar las visitas guiadas a grupos reducidos y también prohibir que miren estas ventanas. Muy buenos días, vamos a estar en esos puntos más afectados por el temporal de nieve y viento. Situación complicada en estos momentos, así que vamos a ver cuál es la evolución prevista en las próximas horas. Gracias Mercedes, en unos minutos les contaremos ese temporal con más detalle. Noticia además hoy en el nuevo destino de Puigdemont, porque se muda a Waterloo. Según publica la prensa belga, ha alquilado una vivienda en esta localidad a unos 30 kilómetros de Bruselas. Esas nevadas y el hielo están creando ya muchos problemas en las carreteras. Casi un centenar de carreteras están afectadas por el temporal. Y durante la madrugada se han tenido que cerrar incluso algunos tramos de vías principales, como la P6 entre Madrid y Segovia y también la Nacional 1 en Guipúzcoa. El expresidente abandona el hotel del centro de Bruselas en el que se alojaba y se muda a una de las zonas más exclusivas de Bélgica. Y no es la primera vez que una villa de lujo la ocupa el expresidente desde que huyera a ese país a finales de octubre. Tiroteo en un instituto de Los Ángeles en Estados Unidos. Hay dos jóvenes heridos, uno de ellos en estado crítico. La autora es una niña de apenas 12 años que ha sido detenida. La policía cree que el disparo ha sido accidental, pero investigan cómo pudo introducir el arma en el centro y burlar los arcos de seguridad. En Sudáfrica, cerca de mil mineros siguen atrapados en el interior de una mina. Un corte de luz tras... Una pulsera que vibra cuando el empleado se aleja de su puesto de trabajo. Es la nueva patente de la empresa Amazon. Para ahorrar tiempo, dicen, a la hora de buscar un producto. Un prototipo que ha reabierto el debate sobre el control de los trabajadores. Es el gran acontecimiento deportivo y económico del año. Al margen del precio de las entradas, solo en publicidad se mueven más de 400 millones de dólares. Las marcas pagan cifras astronómicas por aparecer tan solo unos segundos en el descanso del partido. Este año, medio minuto va a costar unos 6 millones de dólares. E incluso algunos anunciantes van a pagar hasta 8 millones. Y en los deportes, el Barcelona consiguió romper el muro del Valencia. Le costó, pero... Muy buenos días. Vamos a estar en esos puntos más afectados por el temporal de nieve, de viento y también de hielo. Situación complicada en estos momentos, así que vamos a ver cuál es la evolución prevista en las próximas horas. Gracias, Mercedes. Pues hay noticia, además, hoy en el nuevo destino de Puigdemont, que se ha mudado a Waterloo. Según publica, la prensa belga ha alquilado una vivienda en esta localidad a unos 30 kilómetros de Bruselas. Esa es esta casa... El expresident abandona el hotel del centro de Bruselas en el que se alojaba y se muda a una de las zonas más exclusivas de Bélgica. Y no es la primera villa de lujo que ocupa desde que huyera a ese país a finales de octubre. Puigdemont pasó las navidades en esta... Se cumplen tres meses de la entrada en prisión de los siete exconsellers catalanes. A día de hoy siguen en la cárcel de Estremera, Junqueras y Forn. Aunque hoy el juez del Supremo tiene que comunicar si deja a este último en libertad tras renunciar a su acta de diputado. La justicia, tanto la militar como la civil, investigan las denuncias de un soldado que asegura haber sido violada por varios compañeros en la base aérea de Bobadilla, en Málaga. La joven afirma que también la drogaron para abusar de ella. Hoy conoceremos los datos del paro del mes de enero. En 2017 disminuyó el número de desempleados. Pero seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de paro de Europa, solo por detrás de Grecia. Además, los sindicatos se quejan de que el empleo que es en muchas ocasiones, que se está generando ese empleo, no siempre es de calidad. Como en el caso, por ejemplo, de la hostelería. Tiroteo en un instituto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Hay dos jóvenes heridos, uno de ellos en estado crítico. La autora es una niña de apenas 12 años que ha sido detenida. La policía cree que el disparo ha sido accidental, pero investigan cómo pudo introducir el arma en el centro y burlar los arcos de seguridad. Una pulsera que vibra cuando el empleado se aleja de su puesto de trabajo. Y es la nueva patente de la empresa Amazon. Para ahorrar tiempo, dicen, a la hora de buscar un producto. Un prototipo que ha reabierto el debate sobre el control de los trabajadores.